Bienvenidos a una nueva emisión de estos podcast con Ricardo Ferro. En esta semana nuestro invitado es el director nacional de INVIAS. Con él hablamos de varios temas, del túnel de la línea, hablamos también de las vías terciarias, hablamos del puente del paso que conecta al oriente del departamento del Tolima. Ahora más adelante van a ver la entrevista completa. Asimismo, estuvimos preguntándole a los conductores de los camiones, de las tractomulas, sobre precisamente ese paso de la línea, ese paso que conecta al departamento del Tolima con el departamento del Quindío, ese paso que nos permite llegar hasta Buenaventura y que también permite que toda la carga que entra por Buenaventura llegue al centro del país. Y también la agenda de la semana, compartimos con ustedes lo que estamos haciendo cada semana, tanto en la ciudad de Bogotá, en el Congreso de la República, como en el departamento del Tolima. Sin más preámbulos los dejo con nuestra emisión de hoy de estos podcast con Ricardo Ferro. Bueno, ya estamos aquí con el doctor Juan Esteban Gil, el director de INVIAS. Él es una persona que muchos de ustedes no lo conocerán porque generalmente no sale mucho en medios de comunicación, pero se ha destacado en este año de gobierno porque es una de las personas que más duro le ha tocado trabajar. Tiene una de las responsabilidades más grandes del país, como es poner en funcionamiento el túnel de la línea. Doctor Juan Esteban, un gusto tenerlo aquí en estos podcast con Ricardo Ferro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a bordo, doctor Ricardo. Un saludo muy especial para todos los televidentes. En estos días estamos precisamente celebrando el Bicentenario de Colombia. Y lo que muchas personas no saben es que del túnel de la línea se viene hablando hace 100 años. Hace ya 100 años, desde 1920, se está hablando del túnel de la línea y así como tenemos en este momento el tema de la independencia hace 200 años, a ver si usted nos logra conectar en estos últimos 100 años que hemos venido hablando del túnel de la línea. ¿Usted cree que sí vamos a terminar el túnel de la línea como está programado en el 2020? Cruzar la cordillera central es un esfuerzo que se viene haciendo desde hace más de 100 años. Inicialmente se comenzó con un túnel férreo, donde está avanzado en casi 3 kilómetros. Estudiar cómo cruzar la cordillera central en torno a la carretera lleva más de 80 años en diferentes acciones. Pero el proyecto como tal inició en los años 90, cuando se hacen los últimos estudios, cuando se consiguen las licencias ambientales. Y en el año 2002, 2003, el gobierno del presidente Uribe hizo sus primeros esfuerzos en contratar el túnel piloto. Ya conocimos los sistemas de acuíferos que hay dentro del túnel. Conocemos los sistemas de fallas. Conocemos la diferente geología. Y con base en todo ello, estamos ya terminando el túnel principal. Entonces, todo este esfuerzo para hoy garantizar que en este gobierno entregaremos el túnel de la línea. Y no es solo el túnel de la línea. Es el túnel de la línea y el sistema de dobles calzadas entre Cajamarca y Calarca. Este es un proyecto, sin duda alguna, el proyecto más complejo, más ambicioso que tiene el país. Es un proyecto de 30 kilómetros de doble calzada, en donde tiene 31 viaductos, 25 túneles. Es que no es solo el túnel de la línea. O sea, el túnel son los túneles de la línea. Así es. El túnel de la línea es un túnel central que cruza a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Pero para conectar caja, para cruzar el alto de la línea, tenemos que hacer una doble calzada de 30 kilómetros de longitud. En total son 31 viaductos. Son 25 túneles. Tres intercambiadores viales. Es un sistema donde tiene 30 kilómetros de doble calzada. Es un sistema donde en total son 60 obras de la mayor complejidad que tenemos en el país. Una de esas obras es el túnel de la línea, que es el túnel central de 8.6 kilómetros de longitud. De resto, los otros 24 túneles son túneles que hay a lo largo de la carretera para garantizar que la carretera principal que tenemos hoy de conexión de Bogotá con Buenaventura, que es nuestro principal corredor comercial, en el sector más complejo, que es en el alto de la línea, pues se pueda desarrollar un sistema de dobles calzadas que mejore el nivel de servicio y mejore la capacidad de la vía. Y para esto se requiere no solo la terminación del túnel, sino de todo el sistema de dobles calzadas. O sea que cuando hablemos del tema de la intervención vial en lo que tiene que ver con este sector de la cordillera central, tenemos que hablar desde el corredor Cajamarca-Calarcá. O sea, no solamente del túnel de la línea, sino de todos estos 30 kilómetros que van desde Cajamarca hasta Calarcá. Así es. Es que todo el mundo habla del túnel de la línea como la obra más representativa y más compleja. Y sin duda alguna, el túnel de la línea es el proyecto de infraestructura más complejo que en este momento estamos desarrollando en el país. ¿Por qué? Porque por la geología. Estamos en la unión de la placa tectónica del Pacífico con la placa tectónica continental. Y generamos un sistema de fallas. A lo largo del túnel encontramos ocho fallas. Una de ellas, que es ese sistema de fallas que viene desde el sur del continente hasta San Francisco, que lo conocen como la falla de San Andrés, falla de Romeral. Esta falla específicamente en el sector de la línea la llamamos la falla de la soledad. Ya hoy, las fallas están totalmente tratadas. Están en periodo de observación, una de ellas, para garantizar el revestimiento. Geólogos del mundo han venido a estudiar el caso del túnel de la línea, conociendo toda la formación geológica que hay en el interior y conociendo los sistemas de fallas geológicas. Y se dieron cuenta que el túnel es de una complejidad de máximo nivel. Sin embargo, ya hoy le podemos dar un parte de tranquilidad al país. Y es que hoy, con nuestra ingeniería, hemos garantizado tratar todas las fallas. Tratarlas es colocar todo el sistema de soporte. Una vez hacemos la excavación, esa es una zona frágil dentro del túnel. O sea, es una zona que se desprende en la roca, una zona que tiende a cerrarse. Cuando nosotros empezamos este gobierno, en agosto del año 2018, el túnel estaba cerrado completamente, casi dos metros cerrado en la excavación que teníamos. Entonces, teníamos que volver a excavar para recuperar la sección y colocar arcos metálicos, pernos sobre la montaña, un concreto lanzado y una solera en la parte inferior, que eso se llama una solera curva, que es otro arco metálico, de tal manera que eso genera un soporte que le dé consistencia y pueda sostener toda la montaña. La montaña en la parte interior tiene casi un kilómetro de altura. Este es un peso que está cayendo sobre el hueco que estamos haciendo. Entonces, el soportar esto con toda esa camisa metálica y de concreto dentro del túnel fue la gran complejidad que ha llevado a que se demore tanto esta obra de infraestructura, pero que se haga con la más alta calidad y que al final, cuando tengamos la obra al servicio de los usuarios, sea una obra totalmente segura y que genere confort y tranquilidad el cruzar la cordillera central al interior de la montaña. Oiga, doctor Juan, cuando hablamos de esta obra, esta obra de infraestructura, pues obviamente que todos conocemos lo que significa para el país conectar Buenaventura con Bogotá o Buenaventura con el centro del país como principal puerto, como usted bien lo mencionaba. Pero en lo que tiene que ver con los departamentos de Tolima y Quindío, que son finalmente los dos departamentos que estamos conectando directamente con este corredor vial, ¿qué significa para el gobierno nacional conectar estos dos departamentos? En ambos departamentos existen culturas y existen una serie de elementos que los unen históricamente, sin embargo, las lejanías que tiene el transitar la carretera actual. Es que es incierto hoy en día, uno no sabe, se puede demorar tres horas o cuatro horas. O diez horas. O diez horas. O diez. El hoy, el incremento del tráfico, el incremento de la economía del país, se ve reflejado siempre en la cordillera central. ¿En qué? En la carretera de Bogotá a Buenaventura. Cada que uno ve que el país va por buenas sendas, ve uno las tractomulas una detrás de otra. Y como el problema de la carretera central lo da es el nivel de servicio, no la capacidad. ¿Por qué el nivel de servicio? Porque todos tenemos que transitar a la velocidad de la tractomula más lenta. Entonces, la tractomula más lenta que va a 10 kilómetros por hora, así vos vas en tu BMW, en tu carro de último modelo, vos no podés ir más rápido porque si intentas ir más rápido, tenés que enfrentarte a una doble línea amarilla que genera la restricción de tráfico, con una curva de menos de 10 metros, con una pendiente del 22%, lloviendo o con condiciones de neblina. Todo esto hace que cualquier carro que quiera adelantarse la tractomula más lenta, va a exponer su vida. Con este proyecto vamos a integrar tanto el departamento del Quindío como el departamento del Torima. Vamos a generar un tráfico atraído y un desarrollo regional. Ya van a quedar estos dos departamentos a menos de hora y media, dos horas, con una carretera segura en su tráfico. ¿Por qué? Porque es que hoy, como lo decías ahora, hoy existe la incertidumbre de que nos podemos demorar dos o tres horas o diez horas. Ya con esta carretera terminada, tenemos la certidumbre de que las posibilidades de restricción son menores porque todos los vehículos tienen su carril de dedicación exclusiva y con dos carriles específicamente tenemos la suficiente capacidad para que exista un tráfico continuo sin restricciones. Doctor Juan, cuando a uno le hablan de vías, pues uno entiende que un rol diferente juega en vías, otro la ANI, otro el mismo Ministerio de Transporte, pero para el ciudadano del común todo dice lo mismo, el ciudadano del común es la vía. ¿Ustedes cómo articulan esfuerzos con la ANI, con los mismos privados, con el mismo ministerio, en lo que tiene que ver con todo este trabajo que está pendiente en el país? Usted me hablaba, por ejemplo, o ahorita estamos hablando del tema del corredor Cajamarca-Calarcá, pero entonces nos vamos un poquito más atrás y tenemos que hablar de Cajamarca-Ibagué o de Ibagué-Cajamarca para hablar del mismo sentido vial. Entonces la gente dice, bueno, ustedes van a mejorar Cajamarca-Calarcá, pero sigue siendo caótico el tramo Ibagué-Cajamarca, en donde también tenemos serias dificultades por tener una vía con las mismas características que usted mencionaba ahora, que son muy cerca de una curva de la otra, que también es en subida y que no permite avanzar o adelantar un vehículo cuando uno va en esa vía. Entonces, ¿cómo se articula esto para evitar que de pronto quedemos con una muy buena vía de Cajamarca en adelante, pero con la misma dificultad de Ibagué-Cajamarca? Se ha definido una estrategia de parte del Ministerio de Transporte y es que el corredor Bogotá-Buenaventura tiene una serie de actores, tanto privados como públicos, en la ejecución del proyecto. Bogotá-Girardot-Ibagué-Ibagué-Cajamarca está en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura a través de concesiones privadas. El sector entre Cajamarca y Calarcá, que sin duda es el sector más complejo que tiene la infraestructura en el país por llegar a 3.300 metros sobre el mar, condiciones climáticas, geográficas, ambientales, ahí estamos en la reserva de la zona, en la reserva forestal central, que es declarada por ley segunda. Y así sucesivamente, cada uno de los sectores tienen un responsable asignado desde el Ministerio de Transporte, bien sea a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Instituto Nacional de Vías. Específicamente el tramo desde Ibagué-Cajamarca está en cabeza de un concesionario de la Agencia Nacional de Infraestructura de la ANI que va avanzando en la ejecución del proyecto. En este momento están trabajando sobre la variante de Ibagué y están trabajando en la doble calzada que va a salir más adelante a Coello. Creo que en este momento tienen una de las unidades funcionales que va casi a 15 kilómetros desde el Boquerón. Entonces, con eso estamos garantizando 23 kilómetros, incluida la variante de Ibagué. Nos quedarían faltando en su ejecución, que está todo contemplado dentro de este contrato, para llegar a Cajamarca. Este contrato está en plena ejecución, termina en el año 2022 la obra civil y esa obra civil se complementaría con las obras civiles que nosotros estamos desarrollando. En el túnel, digamos, desde Cajamarca hasta Calarcá, lo que se tiene contemplado es que en el año 2020, 2020, en junio del año 2020 pongamos al servicio en primera instancia el túnel de la línea. A diciembre del año 2020 esperamos terminar el resto del sistema de dobles calzadas, que son los otros túneles cortos, los otros viaductos y el tramo de doble calzada. Entonces, hasta el año 2021 tendremos al servicio la totalidad del corredor y ahí es donde empezaremos a percibir todos los beneficios. Se complementan con las acciones que está haciendo la Agencia Nacional de Infraestructura desde Ibagué hasta Cajamarca, la cual termina en el año 2022. Bueno, cambiemos de tercio, mi doctor Juan. Hablemos de ese programa Colombia Rural. Se habló finalizando el año y comenzando el presente año mucho de este programa, porque más allá del nombre que le pongamos Colombia Rural, esto significa la conectividad de nuestros campesinos, tanto para entrar insumos como para sacar sus productos, que es uno de los grandes retos que tiene el país, sin duda alguna, no solo en el Tolima, sino todo el país tiene ese gran reto. Finalmente, por razones de las dificultades con el Ministerio de Hacienda, toda la dificultad de los desembolsos, los temas de las dificultades que tuvimos en la aprobación de la ley de financiamiento, que finalmente el gobierno nacional no alcanzó a poder destinar los recursos que quería, en el primer semestre no hubo Colombia Rural. Las personas o los ciudadanos están preguntando, ¿en el año 2019 vamos a alcanzar a tener el desembolso de Colombia Rural o va a tocar esperar hasta el año 2020? Por supuesto, el programa Colombia Rural es la estrategia que el presidente Duque ha priorizado para acabar con la inequidad que existía en el campo colombiano. El Plan Nacional de Desarrollo estableció que una de las líneas de acción más importantes que hay, que es transversal a todos los sectores, es generar la conectividad de nuestra zona rural. Y para ello se diseñó el programa Colombia Rural. Entonces, el programa Colombia Rural es esa estrategia para garantizar que todos los servicios que hay en nuestro campo, todos nuestros campesinos, toda nuestra ruralidad se integre a nuestros principales centros de producción y centros de consumo del país. Es generar el desarrollo equitativo que necesita nuestro campo en Colombia. Eso es lo que tenemos nosotros diseñado en el programa Colombia Rural. El primer semestre lo orientamos específicamente a diseñar la estrategia. Se estructuró el programa, se definieron los convenios, se abrió la convocatoria. Debido al tema financiero, pero también el tema de la ley de garantías, nos impide la posibilidad de firmar los convenios con los municipios. Entonces, en este momento, todos los municipios generaron una postulación a nivel nacional en donde esa postulación se hizo en tiempo récord. Normalmente, postular proyectos a nivel nacional. En el Ministerio de Transporte o en el Instituto Nacional de Vías es una demora del orden de seis meses, donde existían tramitadores, donde existían personas que se encargaban de generar una serie de procesos que demoraban ese trámite, pero que adicionalmente generaban ciertos cobros irregulares. Nosotros hicimos una plataforma dentro de esta estructuración que le permitimos para que los alcaldes desde su puesto de trabajo hicieran toda la postulación online. La realizaron. En este momento estamos haciendo la verificación de cada uno de los corredores postulados. Casi mil corredores postulados que estamos realizando las visitas, realizando la estructuración del corredor, definiendo el plan de intervenciones del corredor y esperamos nosotros en el mes de octubre, una vez se levante la ley de garantías, ya habiendo visitado todos los corredores, definiendo las estrategias para cada uno, definiendo el plan de intervención, esperamos entonces en el mes de octubre, una vez con el levantamiento de la ley de garantías, empezar la firma de convenios y poder empezar la ejecución de obras como tal del programa Colombia Rural. ¿Cuántos recursos se van a destinar finalmente este año? Son 500 mil millones de pesos. 500 mil millones al año 2019. Sí, señor. ¿Y eso se supone que cada año va a ser una suma? La intención es que cada año tengamos una cifra similar y que se multiplique con otros esfuerzos adicionales financieros. Porque va a existir cofinanciación de los municipios y departamentos. Vamos a tener posibilidad de incorporar recursos de OCAD o de otros sistemas de regalías, sistemas de obras por impuestos, obras por regalías y cooperación técnica. Entonces, estos elementos se van a complementar con los recursos que pone el gobierno nacional y con aportes que también pueden realizar los departamentos y municipios como sus bancos de maquinaria, mano de obra, fuentes de materiales pétreos, y una serie de acciones que al final todo esto va a llegar a multiplicar, esperamos por dos, por tres veces, ese presupuesto que asigna la Nación para que la intervención de estas vías pueda generar una mayor cobertura y un mayor alcance con los mismos recursos existentes. ¿Qué mensaje le daría a usted a las Juntas de Acción Comunal? Que de pronto han visto con buenos ojos esa posibilidad que ha abierto el gobierno nacional para que las Juntas de Acción Comunal se puedan sumar a este esfuerzo de la infraestructura rural. Las Juntas de Acción Comunal jugarán un papel fundamental en este proceso, toda vez que vamos a trabajar de la mano con ellos en la priorización de los corredores. Vamos a trabajar de la mano con las Juntas de Acción Comunal en el trabajo, en el mantenimiento rutinario. Todas las actividades que tienen que ver de limpieza de alcantarillas, remoción de derrumbes manuales, cunetas manuales, conformación de bancas de vías y todo el mantenimiento rutinario como tal en las vías terciarias será hecho de la mano con las Juntas de Acción Comunal rural. Qué bueno, qué bueno. Y es importante que las Juntas de Acción Comunal estén atentas a estas posibilidades, no solamente porque les genera una opción de ingresos a los miembros de las Juntas de Acción Comunal o a las comunidades como tal, sino que adicionalmente porque quién mejor es, quién mejor que las mismas personas que viven en ese sector que se tienen que preocupar porque las obras queden bien hechas y porque los recursos que se invierten por parte del Gobierno Nacional en cooperación o en colaboración o de manera complementaria con los municipios, con los departamentos y con las diferentes entidades que le suman a toda esta posibilidad de las vías rurales que también sean ustedes los más preocupados y los que se van a ver beneficiados o perjudicados con la buena o mala inversión de estos recursos los que estén al frente de estas obras. Mi doctor, no lo puedo dejar ir sin que me hable del puente del paso. Ese puente del paso, del paso al Carmen que cuántos años ya lleva sin poderse hacer. ¿Cómo vamos con esa obra, con esa posibilidad de que volvamos a conectar el oriente del Tolima tanto con Cundinamarca como con la capital del departamento que es Ibagué? Por supuesto, representante, hemos hecho un trabajo directamente con usted. Usted es la persona que más ha estado liberando este proceso. Nosotros en el Instituto Nacional de Vías ahorita estamos en la realización de los diseños. Estamos haciendo los trámites presupuestarios necesarios toda vez que el diseño pasa a la vigencia del año 2020. El diseño esperamos tenerlo listo para el... entre el tercer y cuarto mes del año 2020. Por eso necesitamos la vigencia futura para poder garantizar la finalización de esta actividad. Con tener los diseños listos ya podemos buscar diferentes fuentes de financiación. Bien sea a través de los recursos de la Nación o recursos de algún sistema de regalías u obras por impuestos. Estamos en el camino adecuado. Ahorita terminamos toda esta etapa de estudios y diseños y esperamos entonces el año entrante ya estar hablando no de los diseños sino de la ejecución de la obra. Doctor Juan, en el plan de desarrollo quedaron dos corredores. Uno desde Roncesvalles, Tolima, que va a salir, también va a conectar con la vía al Pacífico. Y otro que tiene que ver con la vía Prado, Dolores, Alpujarra, Colombia, Huila. Esos corredores quedaron incluidos en el plan de desarrollo pero yo no sé si ahí entraríamos en vías secundarias o vías primarias de las que quedaría a cargo de... Esos son dos corredores que son secundarios. Son vías secundarias que son competencia de los departamentos. Queda en plan de desarrollo porque en el eventual caso en que el gobierno nacional tenga los recursos para estructurar un programa de vías secundarias como lo ha venido haciendo en gobiernos anteriores, donde había disponibilidad de recursos, pues estos proyectos serían los priorizados. Estos dos proyectos serían los que prioritariamente incluiríamos en la posibilidad de desarrollar a través de un programa de vías secundarias. Bueno, doctor Juan, pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí en estos podcast y en verdad que nos ha hecho claridad sobre unos temas fundamentales para el Tolima y para el país como son el túnel de la línea, las vías rurales, las vías 4G, todas estas vías nacionales y ahora que también nos aclara este tema de las vías que quedaron incluidas en plan de desarrollo que siendo vías secundarias en todo caso también tienen una connotación nacional. Entonces, muchas gracias, doctor Juan. y no sé si quiere enviar un mensaje final aquí en estos podcast. Representante Ricardo, muchas gracias a usted por esta invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Garantizarles que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para recuperar la institucionalidad, para recuperar la confianza por el país. Esta institución desde el INVIAS estamos trabajando y le estamos poniendo los ojos encima a todos nuestros contratistas para cumplir en tiempos, para cumplir en presupuestos. y para que todos nuestros proyectos se pongan al servicio lo más pronto posible. Es un esfuerzo que estamos realizando de manera conjunta con el Ministerio de Transporte para garantizar que conectemos al país, para garantizar que toda nuestra ruralidad, todos nuestros centros de producción, nuestros centros de consumo estén integrados entre sí a través de diferentes estrategias y de esta manera podamos desarrollar nuestra infraestructura como un medio para facilitar la movilidad de todas las personas en el país para que todos nuestros productos se puedan mover de una forma segura y de una forma más cómoda y a la vez más económica. Que las carreteras se vuelvan facilitadores del desarrollo de todas nuestras diferentes regiones. Bueno, él es Juan Esteban Gil, ingeniero de profesión, tiene un MBA y también es experto en el tema de planeación o planificación rural y hoy en día se encuentra al frente de envías en nuestro país y tiene a su cargo todas estas obras importantes. Lo hemos tenido aquí en el día de hoy, espero que haya sido del agrado de ustedes y si Dios lo permite, la próxima semana tendremos un nuevo invitado aquí en estos podcast con Ricardo Ferro. Bueno, después de la entrevista ahora quiero dejarlos con lo que opinan nuestros conductores, esas personas que tienen que atravesar una y otra vez a la semana este sector tan complejo de la línea que conecta al departamento del Tolima con el departamento del Quindío. Esto opinaron los conductores con respecto a esta nueva posibilidad que se abre en menos de año y medio para que hagamos realidad de una vez por todas el famoso túnel de la línea del cual se ha venido hablando hace cerca de 100 años. En este momento por lo menos la línea no es que esté en perfectas condiciones para andar y cuando se haga por lo menos la doble calzada libera mucho el tráfico, sí, pero entonces en estos momentos presenta muchas dificultades porque los vehículos se varan mucho y por lo menos las mulas se varan demasiado. Con la doble calzada libera mucho el tráfico y mejoraría mucho la línea. A pesar de que la línea es muy difícil porque a veces en las horas de la madrugada la neblina es muy extensa, muy espesa. Pues le cuento que mejoraría un 100% la movilidad y ahorraría muchos costos tanto para el transportador como para el usuario porque es que no habría tanto inconveniente o tanta parada en la vía. El problema en este momento es que si por 10 minutos se para la vía por decir algún accidente o un carro varado se forma mucho flujo vehicular. En estos momentos pues no está muy bueno que digamos por lo que las vías están un poco deterioradas y se genera mucho trancón. creo que mejoraría un 80% porque se agiliza la movilidad. De verdad mucha congestión el tramo de Calarca y Bagué o Bagué Calarca mucha congestión por cualquier cosa y por los trabajos que se están haciendo en la vía y los puentes que están haciendo en la actualidad va a mejorar mejor dicho un 100% creo yo. Pues en tiempo se ahorraría por ahí unas dos horas se gastaría por ahí unas tres horitas de Calarca y Bagué con esa nueva vía que van a hacer y en dinero pues obviamente porque no va a encontrar tanta congestión y así el carro va a consumir menos combustible porque va a encontrar la vía más despejada. En plenaria de Cámara aprobamos en segundo debate el proyecto de ley 329 de 2019 el cual busca destinar recursos de las utilidades generadas por la explotación y exploración de los recursos naturales no renovables a la prestación de servicios públicos de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia defendimos el proyecto de seguro agropecuario fue creada una subcomisión para complementar su articulado y ser discutido nuevamente nuestros campesinos están clamando por la posibilidad de que realmente este seguro agropecuario sea útil para ellos que no nos quedemos simplemente con que un seguro que se está adquiriendo sobre el papel no se pueda realmente poner en la práctica y que nuestros campesinos terminen siendo los pagarinis a la hora de querer o de que tengan alguna dificultad con su cosecha en la medida en que hoy por hoy no pueden reclamar el seguro que está en este momento vigente o que lo que es peor que terminan no pudiendo adquirirlo ante las aseguradoras por las dificultades que se están presentando en comisión quinta tuvimos debate de control político con los ministros de ambiente agricultura y minas sobre el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2020 las diferentes carteras presentaron el informe de gestión y de ejecución presupuestal desde enero de 2019 hasta la fecha bueno hasta aquí estos podcast con Ricardo Ferro espero que hayan disfrutado la emisión del día de hoy y que si Dios lo permite nos podamos ver la próxima semana no sin antes invitarlos a que nos sigan en las redes sociales en Twitter en Instagram y en Facebook es muy importante para nosotros estar en contacto permanente con todos ustedes